Estamos aquí de verdad de manteles largos, ella no en esta presentación. Es una de las mejores voces que tenemos de las mejores cantantes, cantautoras, Grazer, un balo, ¡Emi Grego! La parte huele delicioso, lo tenemos que decir. La parte huele delicioso. Huele delicioso, te ves guapísima. Pero estamos tan orgullosos de tener una cantante como tú de tantos años. ¿Qué nos vienes a contar? Cuéntanos todo. Pues qué lindo, bueno, principalmente gracias por invitarnos, es una alegría estar aquí. Es tu casa. Mira, vengo porque tenemos 30 años haciendo música y la realidad es que siempre sabemos cómo hay que celebrar esas cosas, obviamente haciendo música, pero queríamos hacer algo distinto. Entonces vamos a hacer un karaoke. Les toca cantar. Les toca cantar a los fans, no a mí. ¡Qué padre! ¿Pero cualquiera puede cantar o van a hacer un casting previo o cómo es la onda? Si no, tú no vas a poder. No, no, no. No, tú tampoco, tú tampoco. Por eso lo pregunto a quien quisiera. ¿Cómo se hace? Yo siento que estuvimos dándole vueltas a un asunto de que fuera previo. En estas cosas como de crear, quiero hacer esto, Ernesto dijo, dale, yo te apoyo a ver cómo nos va. Y ahí estamos. Y al paso de estos 30 años, ¿tú cómo te has reinventado? ¿Qué han pasado? O sea, has pasado por todo, ¿no? Hemos pasado por todo, sí. Tantito, ¿verdad? Tantito. En este concierto vas a tener nuevas rolas, este... Bueno, lo que pasa es que desde que es como una remembranza de estos 30 años y son canciones que se trata de que ellos la canten, realmente va a ser gozar los, no sé, nueve discos que gracias a Dios pude publicar, ¿no? Pero mi último disco, Zion, es una producción que hice completamente vocal. Es un álbum que lo que escuches es mi voz. Entonces, en realidad, ese es un proyecto que es el que estamos proyectando desde otra plataforma porque es un... Es todo un rollo. Hicimos visuales increíbles, el concepto se basa en la tecnología. Desde que es solamente mi voz, pues ocurre desde la tecnología. ¡Qué voz! ¡Qué voz muy peculiar! Es otra cosa. Diferente, padre. Oye, pero estamos hablando de que cada instrumento que se escucha es tu voz. Así es. No hay instrumentos, no hay secuencias. Nada más tu voz. Sí, sí, hay tracks con 100 voces, pero todas son mi voz, ¿no? O hay tracks con dos voces. Sí, fue un trabajo explotable, por supuesto, padre. Sí, es una experiencia bella. Porque autoconocimiento también. Y ¿sabes qué pasa, Juan? Que de repente también la voz es un instrumento que todos lo tenemos y que de momento es interesante cuando te dan la oportunidad como de oír proyectos así porque te proyectas en él. Así que sí, es mucha la intensidad. Por tanto, el show, después del show, ofrece una conferencia, el público agarra el micrófono y sabrás las cosas que nos dicen. Sí, es interesante. ¿Y con esto, Juevas, vas a cantar? Cuéntame desde que agarra y que dice, por favor. Bueno, pues Beto va a estar en La Maraca justamente y me invitó a cantar lo que estábamos siguiendo ahorita, el duelo, pues sí. No me digas. Porque después de 20 años sigue siendo, ¿no?, como ya una canción y un clásico. Así que me dijo, vamos, y les dije, claro que vamos. Se van a escuchar increíbles. Él tiene una voz muy peculiar que me encanta. Beto es un artista en todos los sentidos, artista y peculiar y hermoso personaje. Oye, y guapo, ¿no? Y guapo va a ser la última vez que lo vi. Estaba muy guapetón, sí. Así que seguramente iba a estar ya. Pero entonces, literal, la cosa va a ser que yo canto y te mando un video y tú me dices, ¿sí puedes cantar? No, tú vas al show y ahí van a ocurrir dinámicas y entonces tú ganaste, entonces te vas a subir. Ah, qué padre. Vas a elegir el tema de la lista que esté y vas a cantar. Oye, pero entonces que se vayan todos bien peinaditos y todo, por favor, por favor, digo, y además lo interesante es, creo que lo dices bien, que diversión sana, que nos pongamos todos en ese canal tranquilos y sanos. La música es increíble.